Un saludo para Varinas, Venezuela y el resto del mundo con este clima a 38 grados sabroso desde la calle. Estamos nosotros, claro que sí, señores, señores. Hoy tenemos una entrevista especial con el influencer, ingeniero Carlos Azuaje. Él es del municipio Sabaneta de Varinas, de esta tierra llanera. Estaremos preguntándole realmente la situación que hay ahorita en el país y también muchas preguntas que la gente nos hace a través de las plataformas digitales. Estuvimos a contactarlo con él, de verdad, gracias, Carlos, principalmente por darnos esta entrevista. Es todo lo que la gente quiere saber para ver si es verdad. Queremos saber desde cuándo eres opositor. Cosa que no me gustaba, pero por ahí tuve que empezar la lucha contra la corrupción en el Central Azucadero y contra ellos. Bueno, Carlos, queremos saber realmente, se han dicho muchas, se ha difamado muchas veces que supuestamente Voluntad Popular te está pagando sueldo, te da carro, te da apartamento. Queremos saber si realmente el Partido Voluntad Popular te está manteniendo a ti y los viajes que hace. Queremos saberlo. La pregunta referente a que si los políticos me pagan por hacer publicaciones o que si el Partido Voluntad Popular me mantiene, absolutamente no. No, no me gusta recibirle dinero a los políticos porque luego te comprometes y empiezas a trabajar para ellos. Soy totalmente independiente en mi pensamiento. Incluso dentro de mi partido soy uno de los que más tiene problemas por pensar totalmente diferente en muchas actuaciones internas. Y con respecto a cómo me mantengo, pues me ha tocado echar brocha, me ha tocado utilizar guadaña, me ha tocado ir a vender zapatos en la frontera entre San Antonio y Cúcuta. Y bueno, no niego que sí he recibido ayuda por algunos seguidores de redes sociales, tanto ayuda para personas que están necesitadas de algún medicamento y lo otro. Y a veces pues también te ayudan a ti porque tengo bastantes seguidores en las redes sociales y como cualquiera debe saber, pues los influencers generan algún tipo de recurso por eso. En caso de que me pudiera llamar a un influencer, hasta el momento no sé. Pero no le recibo dinero a políticos. Mis actuaciones son totalmente firmes, rectas, sobre lo que piense y sobre cómo deben ser las cosas. Siempre trato de ser recto en mis cosas y de que así como denunciamos que el gobierno es corrupto, también tenemos que denunciar las cosas que pasan dentro de la oposición. Bueno, Carlos, la siguiente pregunta sería realmente, ¿tú has obtenido dinero del chavismo? Porque a veces te vemos que eres como radical con algunos opositores. Muchas personas se han acercado y me han dicho, no, Pedro, lo que pasa es que él es chavista porque él critica al opositor. De repente él le da realmente donde no le gusta. Queremos saber si es verdad, si recibes dinero del oficialismo, si el chavismo te está manteniendo. Realmente para estas cosas que están pasando ahorita en Venezuela, ¿se puede o no se puede criticar? ¿Te está pagando el Estado? La pregunta es que si cuando critico a la oposición me paga el chavismo. No, absolutamente no. Es que no critico a la oposición. Sencillamente critico a esos que hacen pasarse por opositores. A esos que intentaron boicotear las primarias. A esos que usurpan, puestos en tarjetas políticas que fueron expropiadas por el TCJ y Maduro se las entrega a otro personaje haciéndose pasar por opositores. Critico a los alacranes y bueno, critico a algunos infiltrados que tenemos dentro de nuestras filas. Pero esos en realidad no son opositores. Porque una persona que pida que le quiten las sanciones a Maduro o una persona que se vaya detrás de elecciones por el fulano esequivo o una persona que esté boicoteando el trabajo de María Corina Machado. Esos no son opositores. Los tenemos infiltrados. Y por lo tanto, cuando los critico a ellos, no estoy criticando a la oposición. Estoy criticando a los supuestos opositores que tenemos infiltrados internamente. Que el chavismo supuestamente me paga para hacer todo esto. ¿Cómo me va a pagar el chavismo si soy el principal crítico del chavismo? El que le da más duro a nivel nacional sobre los actos de corrupción que comete. Entonces, la política pues lamentablemente pues si criticamos al chavismo o al madurismo por los actos de corrupción que hacen pues sería inmoral de mi parte ver lo que hacen supuestos opositores y no criticarlo. Lo que pasa es que estos supuestos opositores se defienden diciendo que estamos criticando a la oposición, que estamos criticando a la unidad. Epa, una supuesta unidad que tenemos que aceptar con gente sinvergüenza que por debajo de cuerda trabaja para el gobierno. Entonces, eso para mí y para el pueblo de Varina no son opositores. Pertenecen al gobierno de Maduro y al PSU. Y por eso es que les doy duro y trato de desenmascararlo ante el pueblo venezolano. Carlos, en los últimos meses tu información ha estado posteada en las primeras plataformas mundiales, en los primeros periódicos suramericanos, norteamericanos, europeos, como el caso de BTV que siempre pasa tu información. También el ABC de España saca tu información. ¿No tienes miedo a que te metan preso? Bueno, referente a que si tengo miedo en que me metan preso pues decirle que no sería ser mentiroso. Todos los seres humanos sentimos en algún momento miedo, temor pero para serles sinceros me da más miedo llegar a la casa, abrir la nevera y no ver comida. Y aún peor, tomar agua caliente porque no hay electricidad o recibir una llamada de un familiar que fue diagnosticado por cáncer y no tiene cómo operarse y sencillamente pues está condenado a la muerte. O de alguna persona que necesita dializarse pero no tienen cómo trasladarlo porque las ambulancias están dañadas, no hay combustible para el traslado y así sucesivamente. O ver que los niños pues están en estados de nutrición en más de un 60%. Eso sí me da miedo a mí. De resto caer preso pues también que da temor pero sería algo minúculo porque triste sería para mí llegar a los 70 años, no tener un salario digno, no tener una jubilación digna, necesitar de medicamentos o de cualquier tipo de operación, no tener una vejez feliz y acordarme que cuando joven tuve la oportunidad de luchar y por miedo no lo hice. Así que prefiero morir con las botas puestas que vivir arrodillado ante un régimen comunista y hambriador como el que tenemos. Carlos, ¿cómo sigue el accidente? ¿Ese accidente, cómo sigue el accidente? Me imagino que debe estar resguardando reposo. ¿Cómo estás realmente? Bueno, usted va a preguntar en qué parte está porque siempre aparece en Valencia, en Caracas, en Maracay. La otra vez apareciste fuera del país. No sabemos realmente a dónde estás pero ¿estás guardando reposo o sigues en la calle? Bueno, gracias por la pregunta sobre cómo sigo respecto al accidente que estuve en la gira con María Corina Machado. Bueno, estoy bastante golpeado. Me ha costado pues sanar las heridas y bueno, pero fue algo bastante bien porque uno se siente alegre de que verdaderamente uno arriesga pues por la lucha del país. Y bueno, todavía seguimos aquí con Valenciente aquí los pedazos de manos que uno se ha quitado por aquí, huecos y bueno, estamos todavía curándonos. Las heridas son bastante grandes generalizadas por las rodillas, por el cuerpo pero esto es nada para lo que debemos dar por la libertad de nuestro país. Lo que sí lamento bastante fue que en el accidente perdí el sombrero. Un sombrero que formaba parte de mí y tenía un valor sentimental muy grande porque me lo regaló un productor, un seguidor que él se emocionaba mucho cuando yo salía en los videos con su sombrero. El sombrero agarró por el precipicio donde tuve el accidente, pues. Pero bueno, lo importante es estar vivo y seguir avanzando en la lucha por la libertad de Venezuela y vendrán cosas, pues, mejores. Carlos, ¿de dónde realmente eres tú? ¿Eres de Sabaneta? ¿Eres de Música Ovarina? ¿Eres de Roja? ¿De Sosa? ¿Realmente dónde naciste tú? ¿Realmente tus padres? ¿De dónde son realmente? ¿Queremos saber realmente de dónde es Carlos Ovarina? ¿Eres andino? Porque siempre hablas del Gocho. ¿Eres andino? ¿Eres de San Cristóbal? ¿Eres de Sabaneta, de Varina, de Curvatí? ¿En qué parte eres? Referente a que si dónde realmente nací, bueno, quería decirle que siempre me hacen esta pregunta y es un poquito difícil de explicar y me pongo un poco melancólico, pero a veces es necesario aclarar las cosas. Este, realmente no conocí a mis progenitores, pero sí me criaron entre la familia perteneciente a mi madre, pues, que no conocí, por supuesto. Nací en el hospital de Guanare. Supongo que fue porque, bueno, mi abuela es del estado Trujillo y mi abuelo de Masparro, municipio de Alberto Arbelo Torrealba. Entonces, bueno, por ahí he estado indagando y generalmente las mujeres del municipio de Alberto Arbelo Torrealba, la mayoría daban a luz en el hospital de Guanare porque antes no existía la autopista y le quedaba más cerca desde Puente Páez a Guanare que de Puente Páez a Varina, pues. Y supongo que por eso, pues, mi mamá, pues, a lo mejor en esos tiempos estaban ahí en Masparro y, bueno, dio a luz en Guanare, en el hospital de Guanare. Pero a muy temprana edad llegué al municipio de Alberto Arbelo Torrealba, Sabaneta, ha poblado dos. Y, bueno, el idioma lo traigo de los Andes porque estudié allá en un internado y, bueno, pero siempre estaba para acá, íbamos y veníamos porque la familia que me crió, pues, tenía sembradíos de café en los Andes y cuando se acababa la temporada de café ahí, pues, bajaba al llano a la temporada de maíz, pues. Y, bueno, y por eso es que, bueno, tengo el acento andino, pero la mayoría de mi vida la tengo en Sabaneta de Barinas, aunque tengo más de 10 años prácticamente, pues, viviendo de aquí, de allá por la persecución política que he tenido. Entonces, realmente nací en el hospital de Guanare. Ay, hermano, una pregunta muy fuerte, de verdad que, bueno, son cosas que pasan, de verdad, bueno, no quise indagar tanto, siempre con todo respeto, de verdad, bueno, son cosas que pasan y a veces nos toca vivir algunas cosas que no queremos, de verdad. A veces nosotros todavía no estamos, no estamos prestos para recibir esa noticia así. De verdad, hermano, que bueno, si me quieres hacer una pregunta, de verdad, con mucho respeto, Carlos, de verdad que has llegado donde muchos no han llegado, a una persona como tú de admirar, de respeto. Y, bueno, hermano, seguimos aquí dándole, seguimos en la lucha. Claro que sí, si me puedes hacer, si me quieres hacer una pregunta, hay todo tu derecho, hermano. Bueno, gracias a la gente de TV Calle por esta entrevista, especialmente a Pedro Lares, que se la pasa en todos los rincones del país, llevando la noticia a nivel regional, nacional e internacional. Y, bueno, Pedro, quería antes de despedirme preguntarte cuál es tu posición política, si las elecciones fueran mañana, a lo mejor por quién votarías, aunque sé que esta pregunta es un poco complicada para los comunicadores porque terminan comprometiéndolos. Pero, bueno, lamentablemente en este país todos estamos padeciendo las consecuencias de un mal gobierno y hasta los comunicadores creo que se están expresando sobre la realidad política del país, especialmente en momentos donde la comunicación es vulnerada por organismos del Estado para que no llevemos la verdad al pueblo venezolano. De verdad que agradecido, Pedrito, se le quiere por aquí tu amigo Carlos Azuaje. Bueno, hermano, para decirte lo que te puedo decir, Carlos, como le digo a mis hijos, a mi familia principalmente, a mi esposa, a mis hijos, mira, yo quiero vivir en la Venezuela donde el dinero me alcance. Yo quiero vivir en la Venezuela de antes, en la Venezuela que había supuestamente gente mala pero había cosas buenas. Yo quiero vivir en la Venezuela que el sueldo está alcanzada para comprarte dos o tres cosas. Yo mi primer carro, tú no me lo estás preguntando, yo el primer sueldo que yo tuve, yo tenía 17 años, me pagaron 400 bolívares y me compré un Cefi, aunque tú no lo creas. Después en 10 me compré un LTD, después en 10 me compré el primer carro que tuve nuevo fue un Sierra, nunca se me olvidaron, súper barato, 120, 1,125 bolívares, oíste, me lo dieron financiado, me lo dio Auto Mundial. Mira, la primera casa que nosotros nos la dio Sara Rómez, ¿entiendes? Y Sara Rómez fue cuando atención inmediata, este señor que iba a ser presidente tenía carabobo muy bien, ¿entiendes? Fue el que hizo la Villa Olímpica, cuando Paco Cabrera, que para mí Paco Cabrera ha sido el mejor alcalde que ha tenido Venezuela para mí. No es porque sea Valencia, no, han pasado alcaldes buenos por ciudades que uno no lo puede olvidar, ¿entiendes? Yo creo que eso es lo que yo quiero, Carlos, ¿entiendes? Yo quiero un país donde realmente me alcance el dinero, yo quiero un país donde haya seguridad para toda la familia, eso es lo que uno quiere, más nada, esto no se trata, mira, con todo respeto, ¿qué hago yo con tener dignidad y mis siatas de afuera del país? ¿Qué hago yo con, no, si yo tengo esto, pero, no, yo lo que quiero es plata, yo lo que quiero es dinero, eso es lo que yo quiero, yo quiero que el dinero me alcance, que el poco dinero que yo me gano me alcance, con un sueldo tú vivías antes, el mismo gobernador del estado mirando lo dijo, que ahorita hay instituciones que hay gente inecta, que hay gente que todavía habla del bloqueo, eso lo dijo el alcalde, ¿entiendes? Entonces, cuando un alcalde dice estas cosas, de verdad, da mucho que desear, mucho que pensar, mucho que decir, porque imagínate, lo está diciendo un gobernador del oficialismo, ¿entiendes? El mismo presidente lo ha dicho, Nicolás Maduro lo ha dicho muchas ocasiones que ya basta de bloqueo, que ya basta de bloqueo, que ya basta, yo creo que muchos alcaldes y conciedales se aprovecharon de eso, alcaldes y gobernadores se aprovecharon de eso, y tristemente te lo puedo decir, mira, Varina quedó rezagada y me da rabia porque aquí voy yo, yo me siento varina y de aquí no me voy a ir, aquí me voy a quedar, pero tú vas a otra ciudad, a otra parte, tú ves que hay progreso, yo no sé por qué Varina supuestamente en vez de darle más fuerza, más cariño, de verdad, está como rezagada hermano, y lo que le queremos decir a los políticos en general, ¿entiendes? antes de empezar en ustedes, piensen en este país, hermano, mire, este país en tres años puede ser el país más rico del mundo, ¿entiendes? y tristemente, Carlos, todo lo que está pasando con funcionarios policiales, todo lo que está pasando en el país, hay muchos aspectos que realmente que se dejó de hacer, se dejó de hacer, cuando tú pierdes los valores, cuando un pueblo pierde los valores, lo que llega es el desastre, esa es la realidad. Bueno, señoras y señores, gracias Carlos, hermano, gracias por esa oportunidad y bueno, hermano, eso es lo que uno siente, uno quiere vivir en la Venezuela, de verdad, que uno puede decir, mira, me gané un sueldo y yo vivía feliz como rey, ¿entiendes? respetando los títulos políticos, yo quiero y yo te digo una cosa, los países que no tienen petróleo, los países que viven que no tienen negociaciones con nadie, hay países pequeñitos que no negocian con nadie, con nadie, Carlos, mire, y están súper bien, ¿y por qué nosotros no? Porque sacamos a la gente de nuestro campo, sacamos a la gente de nuestro campo, ¿entiendes? Tristemente, tú vas a una empresa del Estado y por donde tú pasas está desvalijada, la misma gente ha desvalijado esas empresas para poder vender las cosas para comer, hermano, esa es la realidad, aquí nadie está en contra de nadie, el mismo presidente lo ha dicho, ¿entiendes? Tenemos que crear desde nuestros hogares sentido de pertenencia. Bueno, señores y señores, muchas gracias, Carlos, gracias por esta entrevista, gracias por darme un espacio, ¿verdad? Sabemos que tú eres una persona muy ocupada y bueno, hermano, seguimos adelante desde acá de la Ciudad Llanera, desde la avenida Donay Parra con esta calor sabrosa 38 grados, nos despedimos nuevamente esperando otra entrevista. Síguenos en Instagram arroba TV Calle Ovalino Oficial.